PEGI 7 ¡Suscríbete! Nadie ha cambiado el mundo yendo de puntillas por la vida. Es hora de cambiar las reglas del juego. Por eso necesito pilotos con un talento especial, con carácter ganador. Os presento a los Transamerica Pacers. Estos corredores se muestran implacables sobre el asfalto, sin miedo de arriesgar el todo por el todo para superar a sus rivales. Serán las estrellas de mis nuevos duelos mano a mano. Dos pilotos, un vencedor, cero excusas. En la World Series Racing, únicamente prevalecerán quienes disfruten con el desafío de hacer algo distinto. Pero no me conformo con los clubes estadounidenses. Quiero a los mejores, sin importar su nacionalidad. Y para convencerlos, primero necesito a mi propio piloto estrella. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!